Puebla Soy un lugar elegido por Dios Con sus campanarios, su gente, su amor Dejan nuevos tiempos a nuestro fútbol Y en todo el estado se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Y en Puebla va a ser campeón Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Y en Puebla va a ser campeón Soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla, que Puebla Que Puebla va a ser campeón Llevo a México y Puebla en el corazón 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 Llevo a México y Puebla en el corazón